Hola Tauro, bienvenido a mi canal. Bueno mis amores de Tauro, vamos a ver cuál es la predicción para esta semana para ustedes. Les doy la bienvenida a mi canal, perdón, y de antemano déjame agradecerte por esos mensajes tan bonitos y también por interactuar mucho lo que es en mi página. Así que pues nada Tauro, vamos a ver cuál es el mensaje de tus guías espirituales, maestros y ancestros para ti en esta semana. Presta atención Tauro, ¿qué es lo que viene para ti? ¿Qué es lo que viene para ti? Magia también te está hablando de que esta semana sería bueno de que conectaras contigo mismo, trabajaras, si estás trabajando en estos momentos en tu parte espiritual, en tu evolución o en tu crecimiento espiritual, déjame decirte que vas por muy buenos caminos porque eres una personita muy intuitiva, eres de esas personas que lo que dice sale y de que lo que se sueña también resulta realizándose. Entonces presta atención a esos mensajitos que tus guías espirituales te están enviando por medio de tus sueños, por medio de palabras o números, porque vemos que se vienen repitiendo muchos números en ti como el 111 o el 33 que nos habla de esos inicios, de esos proyectos y también nos está hablando de avanzar, de evolucionar. ¿Qué es lo que viene para ti esta semana? Bueno, vemos problemas en el ámbito del amor. Aquí literalmente nos está resaltando mucho las cartas la parte amorosa, donde se vienen estando en problemas, donde vemos que literalmente algo está pasando contigo, Tauro. El hecho es que me dicen mis guías que puedes tenerlo todo pero algo te está haciendo falta, te sientes solo o sola o tal vez te estás sintiendo un poco vacía. ¿Qué te dicen las cartas? Haz un trabajo de introspección, necesitas un tiempo para analizar, un tiempo para pensar las cosas porque te estás sobrecargando mucho. Puede que estés pasando por tristezas, por emociones confusas, tu vida está como una ruleta rosa, sube, baja, sube, baja, pero no está en equilibrio y hay una situación que requiere de tu intuición y sobre todo en la parte del amor. Porque vemos que los problemas que se vienen presentando en tu vida vienen siendo en la parte del amor, así mismo como esos bloqueos. Hay bloqueos en el amor y para que tú puedas saber qué es lo que está sucediendo, necesitas ir al fondo de este problema, asumir responsabilidades, pero también aclarar situaciones. Porque aquí hay una situación que tú tienes que aclarar con una persona, esta persona es del pasado, siento que aquí hay un nudo, aquí hay un enlace, están como entrelazados tú y alguien del pasado en el cual no se ha podido aclarar una situación o no has podido cerrar ese ciclo amoroso. Así que las cartas te dicen, esta semana empieza a analizar las cosas, ¿por qué? Porque esta persona posiblemente vaya apareciendo en tu vida, posiblemente esta persona vayas a recibir un mensaje o te encuentres esta persona casualmente. Bueno, ese es uno de los casos, otro de los casos que sí veo mucho aquí, Tauro, es traición, pilas con las traiciones. Se puede estar presentando entre la pareja, si esa es tu situación de desconfianza y por eso hay tanta tristeza y tanto problema en la relación amorosa. O también me dicen las cartas y los guías, ojo, porque esta traición se puede estar presentando por parte de tus amistades. Hay personas que literalmente, mientras que estén delante tuyo, mientras que estén enfrente tuyo, son unas, pero cuando tú volteas la espalda son otras y son capaces de enterrarte, pues como se dice acá coloquialmente. Así que ojo con estas traiciones y con las personas falsas, porque hay una de ellas, sobre todo, que está en busca o que quiere lo que tú tienes, que es una persona que lleva ya desde hace rato entre tu círculo de amistades o entre tu familia se puede estar presentando también esta traición. El hecho es que trata de ser un poquito más selectivo con las amistades y sobre todo a quien tú le estás comentando o contando tu vida. En cuestiones de salud, bueno, en cuestiones de salud vemos un poquito de estrés, pesadez, como dolor en esta parte de aquí y esto tiene mucho que ver con esas cargas emocionales que tú llevas, Tauro. Últimamente te sientes muy cargado, últimamente sientes que las cosas, literalmente de que todo es contigo, estás como muy sensible y muy susceptible. ¿Por qué? Porque si sucede una situación, tú te sientes como identificado o identificada frente a esa situación. Entonces realmente estás muy sensible, hay muchas emociones alrededor tuyo y todo esto tiene que ver con lo que está sucediendo, con las decisiones que no has querido tomar, porque tal vez no has podido soltar a esta persona, no has podido superarla, no has podido sanarla o estás esperando. En otro de los casos se puede estar dando de que tú estás esperando a una persona en específica en tu vida, que esta persona regrese, incluso si esta persona te haya traicionado. O sea, es como que tú estás pensando en perdonar la traición de alguien. Este se puede estar presentando uno de los casos. Para esas personitas solteras en el ámbito del amor, vemos de que esta semana ustedes van a estar vibrando en emociones y amores. Se viene una relación, o sea, se consolida, ¿cómo se dice? Se, ahí se me fue. O sea, se va a dar una relación con alguien que tú querías, o sea, se va a afianzar, se va a firmar esa relación. Vienen relaciones fugaces y aventuras en tu vida y para las personitas solteras que están como... Vemos que muchos de ustedes, mis amores, están literalmente a la espera de que esa persona se decida. Entonces, vienen esas decisiones y prepárate, y prepárate porque van a suceder cosas muy bonitas con esa persona en especial, a la cual tú estás esperando que se decida, a la cual estás esperando que esa persona te dé el sí o que se te declare, porque sí se va a dar esa situación. Tú estás intuyendo bien, tú sabes que a esa persona tú también le gustas. Hay una gran conexión entre ustedes dos. En cuestiones laborales, mis amores, esta semana, todo lo que tiene que ver con papeleos, con firmas, con juicios, declaraciones, en fin, todo lo que tiene que ver con papeleo, se va a dar. O sea, esta semana es ideal para que tú te pongas a paz y salvo con todos tus papeles, cuentas que tengas que pagar. ¿Por qué? Porque aquí sí nos habla como de preocupaciones en cuestión de papeleo, o tal vez en cuestiones de trabajo. Así que hay que prestarle atención mucho a esa situación, o a ese trabajo, o a esa firma que no has dado. Debes de prestarle mucha atención a eso. También se viene una nueva contratación para ustedes, para los que estaban esperando, pues, que les saliera trabajo, o que tal vez les ascendieran de puesto de lugar, viene ese ascenso para ustedes. O sea, viene una remoderación y un reconocimiento en cuestión laboral. Y para las personas que no estaban trabajando, atentos, porque viene la llegada de un trabajo. Alguien está muy interesado en ti, y pronto vas a recibir la llamada o el mensaje de esa persona. El hecho es que se te va a dar una señal. Si tú estabas estancado, se acabó, final, se cerró ese ciclo, ya culminó ese ciclo negativo y de oscuridad. Ahora viene para Tauro este ciclo lleno de luz, de avance, de prosperidad y de éxito. Pero eso sí, tienes que tomar decisiones. Y tienes que tener mucho cuidado con las personas que te están rodeando, con las personas en las cuales tú confías. ¿Listo? Recuerda, Tauro, que como es arriba, es abajo. Y es importante que tú trabajes en ti y para ti. Lo que nos dicen las cartas, trata de meditar. Trata de meditar, trata de cualquier decisión antes de hablar esta semana, antes de actuar. Tómate un tiempo para pensar lo que vas a decir y cómo te vas a sentir y hazlo todo. Todas las decisiones que tú llegues a tomar esta semana, tómalas por ti. No las tomes por otra persona, literalmente, ¿no? Ojo con las traiciones, amores, porque están envueltos entre mucha traición y amistad y amor. Ojo, Tauro. Y el oráculo te dice sabiduría profunda. Sabiduría profunda. Conectar con tu sabiduría. Bueno. Aquí el oráculo te está diciendo de que, bueno, a veces como que tú te das muy duro, Tauro. O como que a veces tú recriminas muchas cosas o empiezas como el por qué me sucedió esto, por qué esto me está sucediendo, por qué me pasó esto. Como que a veces te autosaboteas y te sientes, te estás sintiendo muy víctima frente a la vida o frente a algunas situaciones o circunstancias que te han sucedido. Si hay marcaciones, nos dice el oráculo, si hay marcaciones, todos tenemos una línea de destino que debemos de seguir. A veces es buena, a veces es mala. Pero siempre cada cosa que sucede en nuestra vida es precisamente para aprender. Y si tú no estás aprendiendo de ello, se vuelve y se presenta la misma situación con diferentes personas. El hecho es que tú necesitas aprender algo. Préstale atención a qué es lo que estás repitiendo. ¿Cuál es el patrón que estás repitiendo en el amor, en la parte laboral o en la parte familiar? Que la cual no te estás sintiendo muy bien, en la cual te estás sintiendo como muy víctima, en la cual te estás sintiendo señalada. Asimismo, también nos dice el oráculo, ojo con señalar. No señales ni juzgues a los demás, porque con el mismo dedo con el que tú juzgas serás juzgado. Así que, mis amores, otra de las cosas que nos está diciendo el oráculo es de que es hora de cortar con una situación que tú sabes que ya no da para más. Que es hora de que cierres ese ciclo, porque te estás lastimando, te está haciendo daño. Y entre más pasa el tiempo, te estás envolviendo como en un círculo. Estás como haciendo una barrera a tu alrededor. Te estás alejando de muchas personas, sobre todo en la parte familiar. Porque hay cierta soledad interna en ti. Hay situaciones que tú no estás comprendiendo o simplemente no estás queriendo ver. Por eso es importante de que prestes atención a tus guías espirituales, a las señales que te dan y sobre todo a tu sabiduría. Créeme que eso que tú estás intuyendo, así es y así se hará. Porque tú eres una persona muy intuitiva, Tauro, y eso lo demuestra tu signo. También eres una persona muy fuerte. Eres una persona de arma a seguir. Eres una persona que literalmente siempre se va para adelante. Pero que está pasando por situaciones de confusión, de nostalgia o tal vez de ansiedad y depresión. Y hay que prestarle atención a esa situación. También es hora de cortar. Corta con ese familiar que no, que tú sabes que, o que tú ves que no, que esa persona no, no la pega contigo. Tú eres muy intuitivo, muy intuitiva y sabes. Sabes cuando algo no está bien. Entonces, cuando tú sabes que a esta persona como que es muy hipócrita, es mejor dejarla a un lado. Si tiene que ver con tu pareja, que no te está dando esa confianza, esa seguridad y el amor que tú mereces, pues es hora de cortar, de cerrar ese ciclo, de poner las cosas en pausa, pensar muy bien y avanzar. Y vamos a ver los ángeles, ¿qué te dicen? Nos habla el arcángel Ariel. Y es un mensaje digno para ti, Tauro, porque nos está hablando de esos miedos que tú tienes. De esos miedos de que a veces tratas de ser alguien que no eres, de que hace mucho rato no te consientes. Así que esta semana, consiéntete, sé tú, sé consciente de lo que tú eres y vuelve a tu esencia. Necesito que vuelvas a tu esencia, Tauro. Nos dice, despliega las alas el arcángel Ariel. Esta semana tú podrás pedirle al arcángel Ariel sobre esa situación que te preocupa, o ese papeleo, o ese trabajo, ese contrato que tú quieres, o que te ayude en la situación de amor, encendiéndole una vela de color blanco o verde. Y te dice, no te aferres a este momento, la ocasión es propicia y estás a punto de levantar el vuelo. Abre tus alas, Tauro. Despliegate, sin miedo, sin miedo a lo que digan de ti, sin miedo a lo que las personas más, a lo que las personas puedan expresarte, sin miedo al que dirán. Siempre, o trata de vivir, mejor dicho, trata de trabajar en tu felicidad. Trabaja en tu felicidad. Si no eres feliz con esa persona, salte de ahí. Si tú estás viendo que esa situación ya está fría, que no tienes solución, que has dado muchos y muchas oportunidades y no te valoran, salte de ahí. Porque es que cuando tú das más de una oportunidad, literalmente, y la persona vuelve otra vez y la embarra, vuelve otra vez y la embarra, eso ya no tiene nada que ver con que, ay, la embarré por si acaso, por casualidad. No, cuando un error es repetitivo, no hace parte de un error, sino que hace parte del ser de la persona. Así que préstale atención a esos errores. Así que te hace falta un poquito más de coquetería, un poquito más de abrirte más, ábrete a conocer nuevas personas, ábrete a conocer y a dejar entrar en tu vida a alguien más. No te cierres las oportunidades de amar y no te cierres a la oportunidad de encontrar un nuevo amor, Tauro. Así que, no siendo más, mis amores, nos despedimos y nos vemos en una próxima predicción.